ya aquí tenemos un segundo problema de física nuclear que dice determinar la energía de enlaces por nucleón en carbono 10 helio 4 y 231 y plutonio 239 la energía de enlaces y la energía total promedio que se obtiene por la formación de un mol de enlaces químicos a eso se llama la energía de enlace física nuclear entonces para determinar la energía de enlace hay una hay una fórmula una fórmula que voy a escribirla para acá creo acá que es esta 931 sobre a zeta que es el número atómico por la masa del protón más en la que el número básico menos zeta por la masa del neutrón y menos la masa isotópica que es la masa total original en este caso del elemento que es este este es el n se llama masa isotópica de la masa atómica que tiene el elemento esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar los enlaces energía de enlace de cada elemento que tenemos que voy a comenzar por el carbono 10 en este caso carbono 10 no es 31 y la mala de 10 ahí está era 10 el z no es cierto me vale 6 el z es el número atómico el z es el número básico por la masa del protón la masa del del protón eso también es conocido no le escribí ahí pero la masa del protón vale tenía que haberlo colocado la masa del protón en este caso pero lo voy a colocar acá la masa del protón es 1 1 0 0 0 0 0 78 25 más no es cierto en este caso más el z perdón más el a menos z el a me vale 10 menos 6 que vale el z 0 no es cierto por la masa del neutrón la fase del otros en vale 1 como más 0 0 87 65 y menos la masa isotópica en este caso de cálbole 10 que vale 10 0 1 6 81 y